En los últimos días nuevamente los cantones de Panchimalco han sido noticia por muertes violentas. Un doble homicidio se reportó el 3 de noviembre pasado en San Isidro. Las víctimas, dos hermanos. Fuera de cámaras, personas del lugar aseguraron uno de ellos llevaba ocho muertes acumuladas. Un día antes, un militar y su primo fueron asesinados. Según informaciones, este último recién había salido de un penal. Por hechos como estos, los pobladores de Panchimalco creen que la tregua entre pandillas se está quebrantando en el municipio. Estas cosas son entre ellos, son pleitos entre ellos, porque los más mueren solo ellos. Muchachos malos. Sí, entre ellos mismos. Los pobladores cuestionan el quehacer policial dentro de los cantones. Siempre es necesario de ellos, pero algunas veces tienen su fracaso. ¿Cuáles fracasos, por ejemplo? Que ellos se van a veces a las casas y quizás no es muy bueno eso, que anden visitando casas. El ministro de Justicia ha reconocido que los últimos asesinatos múltiples se relacionan a pandillas y específicamente acá en los cantones de Panchimalco existe un combinado de confrontaciones entre grupos familiares y miembros de pandillas. Ante la nueva aparición de homicidios, el ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, asegura se están tomando las medidas respectivas. Se aumentará el número de elementos de la Corporación Policial y de la Fuerza Armada. Linda Rivera, TCS Noticias.